Música 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 10 minutos 10 minutos 10 minutos No, yo estaba preguntando para poner más Y el otro no estaba pensando a ver si bajarlo un poco Y yo lo preguntaba para poner más Listo, ¿eh? ¿Vamos? Vamos Costa de Vespucci Sacó el arma Uff, boludo, estuvo muy bueno eso Que forro, que forro, que forro Pablo Lo venía corriendo y decía que no tenía Armas justo cuando lo iba a empezar a matar, boludo Armas, pistola, tipo de puta Si iba a sanatero dijo que no tenía armas De repente tenía una pistola En la guerra todo se vale Si Si estaba sanateando Bastante bien, la hizo porque corrió como 10 minutos En vez de matarme de una, espero a que me quede Sin bala yo también Un burro Cualquier Buf, no 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 Necesito Me está volviendo loco ese ruido, boludo Parece un reloj tic tac pero tiene ruidos medio extraños Me está volviendo loco Más grande este lugar Me está volviendo loco Me está volviendo loco La ubicación que pegaste hijo de puta Te cubriste mal, pensaste que yo estaba en otro lado y cuando te cubriste ahí quedaste de frente a mi No, no, yo me estaba corriendo del maxi y no de burro No, no, yo me estaba corriendo del maxi y no de burro No, no me estaba corriendo del maxi y quedaste de frente a mi No, no me estaba corriendo del maxi y quedaste de frente a mi No, no, no me quedaste ahí cagón Ehh, ya me encontraste Ya la concha No te quería mandar frente a mi Me parece que me voy a matar yo solo, esa es la mejor parte de todo esto Bueno, igual ya no voy a estar en donde estuve todo este tiempo Por suerte para ustedes Se me acabaron las balas Vos lo maté Conda rata Mira, ya no maya Vos lo maté Av mine Surprised, mother fucka Asesino cereal Si señores No, no me digas que te matei boludo Con una escopeta, ole Que mentira la distancia de esa escopeta No importa, no importa Me di un gustazo jugando esto Sí, dale Surprice, motherfucker Y una vez más Bueno, coche Ah, creo que está bajo una bala que Es cuando te das cuenta que la surra te acompaña Ok, con razón No me queda ninguna arma, así que vengan por mí Todas veces no voy a hacer la de La de coso La del loco pa' blanca Matame, dale, vení, vení Todo un placer para mí Si Te meto Ni importa Listo, me importa No lo he avisado Quedan 37 segundos Gracias Gracias Tercero otra vez Primero Muy buena esta Nunca me la esperé 10.000 dólares en nivel 23 O casi en nivel 23 Era menos tensa Sí, porque había más distancia Más francotirador Pablo, vos tenés el tic-tac ese Bien, ya no lo he avisado Gracias Listo Me la esperé